La moringa tiene un efecto antiinflamatorio, antitumoral, se ha visto que hay una utilización de esta planta en pacientes con artritis reumatoide. Acá es un llamado, es para que nuestros pacientes no suspendan su medicamento de base. Igualmente, si me estoy tomando una planta, sus efectos son, pueden ser a largo plazo, ver qué efecto generó el consumo de ciertas plantas, entonces por lo tanto yo no puedo llegar a suspender mi tratamiento de base. Eso es importante tenerlo en cuenta. Doctor, buen día. En este momento quisiéramos agradecerle de parte de la revista de Medicina y Salud Pública por acompañarnos en esta entrevista, ya que estamos muy interesados en conocer un poco más sobre la investigación que usted realizó respecto a los posibles efectos positivos de la moringa tanto en pacientes como también en animales con problemas de glucemia e insulina. Listo, perfecto. Pues esa investigación es una idea que nace en el 2017, basados en que muchos de los pacientes que sufren de diabetes, conocemos bien la diabetes que es un paciente que presenta unos niveles elevados de azúcar en sangre y muchos de estos pacientes que cuando inician un tratamiento no se acoplan muy bien al tratamiento convencional, a su tableta, a su insulina de base, entonces vemos que muchos de los pacientes comenzamos a buscar una alternativa. Perfecto, doctor. Y quisiéramos saber ahora de dónde nace la idea para realizar este estudio. Sabemos que usted trabaja con Medicina Alternativa, entonces ¿por qué hacerlo con la moringa? Bueno, el estudio se origina a partir de lo que les estaba comentando, comienzo a ver que en mi rotación de Medicina Interna, cuando era estudiante de Medicina, muchos de los pacientes no solamente consumían su tratamiento de base, el que les damos por parte de la consulta, sino que también estaban ayudándolo con otras plantas. Y como prueba piloto, muchos de los pacientes que estaban consumiendo esta planta comenzaban a presentar una regulación no solamente en su calidad de vida, sino que también en los paraclínicos se evidenciaba que mejoraban los índices de glucosa en sangre. Entonces nace esa inquietud y comenzamos a investigar. En este caso nos están viendo desde diferentes partes del mundo, entonces ¿usted nos podría explicar un poquito qué es la moringa? ¿Cómo se podría consumir? Listo, el paciente casi siempre la consume en infusiones, sí, pero a partir de todo lo que la gente ha conocido de la moringa, pues muchas farmacéuticas han comenzado a sacar muchas presentaciones de la moringa. Ya la encontramos en el mercado en tabletas, la encontramos en jarabe, la encontramos en bolsitas de té para hacer infusión, pero originalmente infusión de la planta directamente, ¿listo? De las hojas de la moringa, ¿sí? Con un té. Con un té. Doctor, ¿por qué podríamos afirmar en esta investigación que la moringa cuenta con efectos positivos tanto para las personas como para los animales en cuanto a los efectos y realmente qué es lo que daría en la insulina, por ejemplo, de las personas que tienen un azúcar elevado, por ejemplo? Los valores de insulina comienzan a regularse, los valores de azúcar, de glucemia en sangre igualmente comienzan a disminuir bastante, ¿sí? No es solamente que actúe para pacientes diabéticos, también hay estudios donde se han enfocado que la moringa por su contenido elevado de ácidos grasos también favorece la disminución del colesterol, ¿sí? Hay flavonoides que, como son unos antioxidantes muy potentes en el organismo, favorecen la oxigenación de cada una de las células. Si tenemos una célula bien oxigenada, es una célula muy efectiva, una célula que no va a tener daño, entonces va a trabajar como debe ser, pero muchas veces en la diabetes lo que se presenta es que esas células pancreáticas, ¿sí? también comienzan a dañarse, se comienzan a afectar y al afectarse no comienzan a hacer su función como tal o comienzan a disminuir su actividad o desaparece y quedan nulas, entonces no vuelven a producir la misma insulina, no comienzan a recaptar la misma glucosa y comienzan es o no comienzan a captarla o comienzan es a sobreponer sus células en el intestino y comienzan a captar mucho, mucho azúcar, entonces ahí es cuando vemos que el paciente comienza a presentar esa prediabetes. Doctor, ¿y exactamente cómo funciona la moringa en el cuerpo? ¿Cómo actúa? ¿En qué órganos? Como sabemos muy bien la moringa principalmente es bebida, ¿cierto? Ya sea en infusión, ya sea en jarabes, porque ya di presentación de jarabes de moringa o en tabletas. ¿Qué es lo que hace principalmente? Esta entra, actúa en el organismo, actúa en un transportador, como lo sabemos bien, nosotros tenemos unos transportadores de hígado, sodio, glucosa tipo 1 y esta es la que hace es actuar ahí ¿para qué? Bloquea ese receptor que va a coger esa glucosa que ingresa por parte de los alimentos en nuestro intestino delgado, principalmente en duodeno y yeyuno y bloquea, por lo tanto no se va a absorber esa glucosa, esa azúcar que se encuentra en los alimentos, eso es una manera. La otra es que tenemos también en la moringa, sus semillas contienen un alto contenido de aceites y parte de esos aceites son ácidos grasos que favorecen la glu2 y van a actuar en estos receptores favoreciendo su regulación de azúcar en sangre de los pacientes. Aparte de ya todos los beneficios que usted nos ha nombrado, quisiéramos preguntarle en qué otras enfermedades y qué otros beneficios traería para las personas consumir moringa. Bueno, tiene unos efectos maravillosos, no es por relevar acá como, y es importante decirlo que acá nadie nos está pagando para hablar de moringa, sino es un estudio que yo hago sobre la planta, así como hay muchas plantas que generan muchos beneficios, pero la moringa tiene un efecto anti-inflamatorio, antitumoral, se ve que se ha evidenciado que tiene un alto contenido de ácidos que actúan a nivel de célula cancerígena y van a ayudar a reducir o que no deja que se avance igualmente ese tumor, ese crecimiento desbordado que se presenta en el cáncer. Igualmente también actúa en el sistema linfático, favoreciendo todo lo que es el fortalecimiento del sistema de defensas. Tiene un alto contenido en vitamina C, tiene un alto contenido en minerales, tiene un alto contenido en vitamina E y vitamina B. Entonces, sus beneficios son innumerables. Es importante decirlo que es no ir a desbordarme a consumir la moringa mañana, tarde y noche. El exceso también produce los daños colaterales, lo que nosotros conocemos ya como el efecto adverso. Entonces, lo que queremos, lo que se quiere con los estudios es que un consumo estratificado o controlado de esta planta, pues va a generar un efecto beneficioso en la calidad de vida de cada uno de los pacientes. También se ha visto que hay una utilización de esta planta en pacientes con artritis reumatoidea, ¿sí? Porque hay una ayudante para que funcione o estimule la producción de colágeno y el destino en estos pacientes. Doctor Edwin, pues nada, al día de hoy queremos agradecerle de parte de la revista de medicina y salud pública porque pues la investigación que usted realizó nos parece muy importante y queremos invitar a las personas, como usted lo decía, que obviamente no dejen de consumir sus medicamentos, pero que es muy importante que cuenten con una alimentación balanceada, que realmente hagan ejercicio, que no sean sedentarios. Acá es un llamado, es para que nuestros pacientes no suspendan su medicamento de base. Los controles, ¿sí? Su glicemia glicosilada en control trimestral, ¿sí? Es muy importante. Igualmente, si me estoy tomando una planta, una infusión X, me va a ayudar, pero sus efectos son, pueden ser, a largo plazo, ver qué efecto generó el consumo de ciertas plantas, entonces, por lo tanto, yo no puedo llegar a suspender mi tratamiento de base. Eso es importante tenerlo en cuenta. Espero que esta información sea valiosa y que nos motivemos cada día más a investigar. Gracias.